¿Qué es el Proyecto Mutis? ¿Qué es el Proyecto Mutis? Yo preferiría salir temprano, entonces muchas gracias de nuevo por haber permanecido. Lo que les quiero contar a continuación es una experiencia que hemos estado trabajando en la Universidad del Rosario desde hace aproximadamente dos años, un poco más desde las ideas iniciales pero trabajo fuerte, un poco más de dos años. Y creemos que es un punto muy importante para las instituciones de educación superior que están pensando tomarse en serio el uso de la tecnología. Y ahora que avancemos en la presentación, esto que les acabo de decir espero que tome cada vez más fuerza. Antes de iniciar formalmente, unas preguntas de sondeo como para orientar un poco la charla. ¿Profesores hay aquí? Todos. No, todos. Buen porcentaje. Tenemos algunos, con seguridad, perfiles tecnológicos. Casi todos. ¿Hay algunos perfiles de toma de dirección institucional o organizacional? Algunos. Muy bien, perfecto. Entonces, sí estamos ahí. Si hay algún otro perfil que se me ha salido y esté por acá interesado, la otra mano y diga... No, ahí estamos cubiertos. Muy bien. ¿Cuáles son nuestras realidades institucionales? Desde hace mucho tiempo, el uso de tecnologías en educación, pues viene desarrollándose en educación básica, en educación superior, las mismas organizaciones del sector empresarial han estado tomando. Pero dependiendo de las intenciones o del momento en el cual se toman algunas decisiones en estas instituciones, eso tiene algunos impactos y genera nuevas realidades. En la Universidad del Rosario, como en la mayoría de las universidades, tenemos tres realidades, muy sencillas. Clásica. Y eso ustedes la han escuchado muchas veces. Muchísimos profesores que hacen las cosas por vocación, muy artesanalmente, siguiendo este tipo de eventos, siguiendo algunos blogueros, siguiendo algunas experiencias, pero que están solos en este mundo. Entonces, van a hablar con un director de tecnología, o van a hablar con un decano, o van a hablar más arriba sobre proyectos de incorporación de tecnología, y ahí para el impulso. Y ellos siguen con su servidor debajo del escritorio, con su propia instalación de Moodle, haciendo las cosas que creen que pueden hacer. Y esa situación es muy típica. En varias universidades hemos hecho el sondeo y nos encontramos con muchos profesores de este tipo. Para lo cual, eventos como este son muy buenos, porque no solamente comparten experiencias, sino que además corrigen su rumbo por si van un poco desviados. ¿Cuál es la segunda realidad que tenemos en la Universidad del Rosario? Infraestructura. Está para todo, pero está así, vacía, completamente. Bueno, no completamente, en un buen porcentaje. Tenemos toda la instancia de aulas virtuales sobre Moodle, prestadas por uno de los sponsors de este evento, donde todos los profesores tienen acceso a sus cursos del semestre. Absolutamente todos. Lo tenemos vinculado con nuestro software académico. Entonces, la matrícula, tal cual como está la matrícula, con estudiantes matriculados, con cursos, así mismo se ve reflejado. Y está disponible desde el primer día de clase hasta que se acaba el periodo académico, semestre a semestre, intersemestrales, todo. Tenemos conectividad, estamos conectados a Renata, nuestras sedes tienen conectividad inalámbrica, tenemos salas de cómputo, tal. ¿Cómo está ahí? Tal cual. Pero nos hace falta muchos usuarios. En diagnósticos que hemos realizado de uso de la tecnología por parte de docentes y estudiantes, nos encontramos con que el uso lo tenemos en un 25%, más o menos, pero uso, o sea, desde el que únicamente entra para subir su foto, hasta el que desarrolla todas sus estrategias particulares. Y el uso activo, pues de ahí, ese porcentaje se reduce muchísimo. No alcanzamos a los dos dígitos en uso activo de la tecnología. Y el tercer escenario con el que nos encontramos, que está en ese 25% de uso, que para nada es el deseable, es cuando la tecnología es usada para hacer exactamente lo mismo que estamos haciendo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una imagen típica del uso que se le da a la infraestructura que la universidad le brinda a sus docentes y a sus estudiantes. Entonces, cogemos exactamente el documento en Word, que les mandamos por correo además, y lo pegamos en nuestra plataforma. Tal cual. Esas son unas realidades. Y son unas realidades que a nivel institucional preocupan, no solamente desde el ámbito pedagógico del quehacer docente, sino además, toda la inversión que se hace para prestar unos servicios de calidad a nuestra población, de investigadores, profesores y estudiantes, cómo se ve reflejada, cómo estamos de verdad desarrollando nuevas competencias, tanto en profesores como en estudiantes, mediadas a través de la tecnología. Esa pregunta, desde hace poco más de dos años, empezó a dar vueltas en la universidad. Dicimos, bueno, pero ¿cómo así? Estamos disponiendo todo. Tenemos las políticas, tenemos los centros de apoyo, tenemos la infraestructura. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que falta? Entonces, el proceso que llevamos fue darle la vuelta a la pregunta. Empezamos a decir, no qué falta, sino qué pasaría si. Y básicamente fueron tres preguntas que son las que orientan el desarrollo siguiente. La primera, ¿qué pasaría si todos los profesores diseñaran previamente sus cursos? ¿Eso qué significa? Que el primer día de clase, en educación superior, el primer día del semestre académico, el estudiante encuentre en todas sus aulas de Moodle, todo el contenido que va a desarrollar durante el semestre, todas sus evaluaciones, todas sus actividades de enseñanza-aprendizaje, encuentre los foros, encuentre los objetos de aprendizaje, en lo que sea. ¿Qué pasaría si eso fuera posible? Yendo un poco más allá, ¿qué pasaría si todos los profesores usaran Moodle? Todos. ¿Al mismo nivel? Pues no. No queremos tampoco que todos tengan el mismo perfil porque dejaría de ser universidad. La idea es que cada uno, dependiendo de su perfil, de sus habilidades, hagan un uso efectivo de la tecnología. Entonces nos planteamos esa segunda, ¿qué pasaría si la usara? Y tratamos de hilar un poco más fino. ¿Qué pasaría si todas las asignaturas, pregrado, posgrado, tuvieran un soporte virtual? La respuesta de los grupos focales que hicimos para estas preguntas es, ¿la universidad sería otra? Otra universidad. Eso llevaría la universidad a otro estado distinto al que tiene ahora. Había debate si era un estado mejor, un estado, bueno, eso era otro estado. Un estado fruto de una transformación, pero que sin duda estaba alineado con las demandas de hoy. estaba porque los profesores no son ajenos al ver a sus estudiantes conectados todo el día. Los profesores no son ajenos a ver cómo sus contenidos propios se ven contrastados con las fuentes en internet que consultan a los estudiantes en clase y que lo ponen en discusión. Eso no es ajeno. Entonces, el que la universidad se transforme hacia un estado en el cual tanto estudiantes como profesores están en la misma onda de uso de tecnología nos llevó a pensar que es posible que haya una institución distinta en el corto plazo a la que tenemos ahorita. Ahora bien, dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer para que todos los profesores diseñen sus cursos? Entonces, dijimos, bueno, obviamente no podemos empezar en un proyecto masivo, vamos a hacer un proyecto piloto, un alcance delimitado. Y cogimos un programa, solo uno, uno de los principales programas de la universidad, que por el nombre del proyecto me imagino que ya ya saben a qué programa me refiero. Cogimos ese programa y aprovechamos la excusa para nosotros, no para ellos, de la renovación curricular. Entonces, este programa dijo, yo quiero hacer una renovación curricular. Levantamos la mano todos los interesados y dijimos, muy bien, este es el momento y vamos a arrancar una renovación curricular que permita transformar a la universidad en este programa como lo hemos pensado y como lo hemos debatido y como todos estamos de acuerdo. Y empezó ese trabajo hacia llegar a las respuestas que nos podían generar estas preguntas. queríamos además de la excusa de la renovación curricular tener un factor diferencial a las realidades que vivíamos y que les mostré en la primera diapositiva. ¿cómo eliminamos el factor negativo que generan en algunos casos los llaneos solitarios o la infraestructura sin uso o el mal uso de la infraestructura? ¿Cómo lo eliminamos? Dijimos, bueno, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es una integración sistémica. Y es que todos nos pongamos de acuerdo en que vamos a hacer esto. Y cuando digo todos, por eso preguntaba por los perfiles, es evidentemente los docentes, pero también el componente tecnológico, pero también el componente administrativo y organizacional de la universidad. Porque esto no solamente va a requerir tiempo, sino también plata. Entonces necesitamos asegurar presupuestos, necesitamos asegurar los roles que se van a encargar de este proyecto, necesitamos darles la dedicación a los profesores que van a participar dentro del proyecto, que en este caso eran todos los profesores de la escuela de medicina. Entonces, todos los profesores tuvimos que ajustarles su carga laboral para participar en este proyecto. Y ustedes saben, los que están en el ambiente universitario, lo que significa hacer eso. Si no hay una voluntad política, si no hay una directriz clara, eso no se puede hacer y no va a ser viable ni siquiera en el mediano plazo. Entonces, bajo la integración sistémica, dijimos, por un lado, hay que sistematizar y gestionar toda la información relacionada con la propuesta pedagógica. Entonces, como estamos en una renovación curricular, pues hay una propuesta pedagógica detrás de esa renovación. ¿Cómo generar información de esa propuesta pedagógica? Pues tuvimos que sentar a los que se estaban pensando en la renovación y decirles, pónganos sobre papel todo lo que está pensando. Todo lo que está pensando en términos de qué es un resultado aprendizaje en términos de qué es una actividad de aprendizaje, cómo yo describo una actividad de aprendizaje, cómo hago una evaluación, qué tipo de evaluación. claro, cuando uno lo pregunta de frente, la respuesta es casi inmediata, pero al generar una respuesta para todo un programa académico que esté orientada y cubra todos los perfiles de profesores y el perfil de estudiante que se quiere lograr, pues toca tomarse su tiempo para escribir esas definiciones. entonces lo primero que les dijimos es siéntense y escriban todo lo que significa la renovación curricular. Escríbalo, definalo, defina qué es currículo, píntelo, cómo se ve el currículo, cómo un estudiante se va a mover por las distintas líneas de investigación, qué va a tener usted, cómo va a ser para cuando un estudiante quiera pasar de una corte a otra. Todo eso siéntense y háganlo. Por otro lado, ¿cómo le vamos a hacer un seguimiento a través del uso de la tecnología de las evidencias de aprendizaje que tenemos en nuestros estudiantes? Hay algunas asignaturas o algunas áreas en donde es mucho más fácil tomar evidencias, pero en el área de medicina tomar una evidencia de que un estudiante aprende a hacer un diagnóstico, eso cómo se hace. Que un estudiante es capaz de leer un examen, un examen médico, eso cómo se hace. Y esas son las competencias que hay que medir. Le dimos, bueno, al equipo que estaba pensando en la renovación lo mismo, siéntese y defina cómo se va a medir a un estudiante. y ahora van a ver por qué esto era importante a la hora de llegar al componente tecnológico. El tercero de esta integración sistémica se basaba en que si estamos pensando en una renovación, si queremos que todos los profesores usen tecnología para desarrollar sus actividades de aprendizaje, pues los contenidos no pueden ser los mismos. Porque se nos cae la mesa. Si tenemos tres, cuatro pilares con infraestructura, solución tecnológica, gestión organizacional, pero si el componente pedagógico sigue siendo exactamente en el modelo actual, pues la mesa se nos desequilibra y no estaríamos logrando el resultado que estamos esperando. Entonces, la línea de producción de contenidos va de la mano para atender esa primera pregunta de qué pasaría si todos los profesores pudieran diseñar su curso previamente. Les dijimos hay que apoyarlos para que produzcan sus contenidos previamente, no para que produzca el contenido la noche antes de la clase o el fin de semana antes que tengo puente entonces preparo al menos dos semanas. No, sino que el primer día de clase ya todo esté listo. Entonces, esos tres componentes para nosotros marcan toda la cobertura de la integración sistémica que queríamos darle al proyecto. Entonces, por un lado, la descripción completa de lo que significa el componente pedagógico, la descripción completa de los resultados de aprendizaje de los estudiantes y cómo o con qué instrumentos o contenidos el estudiante va a llegar a esos resultados. Muy bien. Para lograr eso tuvimos tres pasos en una única estrategia. Primero de ellos, la política institucional. Si nosotros queríamos que los profesores diseñaran previamente su curso y se montaran en este esquema de renovación, pues, antes de que empiece la renovación los profesores ya tienen que estar trabajando ahí. gestión organizacional en la universidad se encarga de estructurar los roles y funciones de cada cargo en la universidad. ¿Eso qué significa? Que acá, para este caso en particular, generamos nuevos roles dentro de nuestra estructura organizacional. Entonces, roles como un coordinador de curso, roles como el tutor del curso, roles como el mentor de un grupo de estudiantes, que ya les voy a mencionar cuál es la función de esos roles. Esos roles generalmente no están en una estructura organizacional de una universidad. Yo, o soy profesor o soy administrativo y en algunos casos tengo unas figuras dependiendo de actividades especiales, pero tengo nada más esos dos roles y dentro de cada rol pues tengo un escalafón propio. Pero un rol coordinador de curso como que no estaba o tutor de curso en modalidad presencial como que tampoco. Entonces, creamos esos roles y los descargamos durante este año en particular para que desarrollaran unas actividades puntuales que ya les voy a decir. y los descargamos y los descargamos y los descargamos y los descargamos en modalidades. ¡Gracias!